Una científica teme que su hijo se convierta en un asesino serial y por esto crea varios clones para revivir la escena de su primer asesinato. Pero la mujer de prueba tiende a recordar por todo lo que pasaron sus clones y es por esto que hoy veremos todo lo que destruimos. Todo comienza cuando una mujer sale de una especie de líquido negro o algo así y conocemos a la doctora Victoria, quien procede a bañarla, alistarla, maquillarla y dejarla como nueva para que despierte en un nuevo lugar. Una vez que lo hace conocemos a su hijo Spencer, quien es muy amable con la señorita, hasta le da una manta y todo. ¡Qué agradable sujeto! Pero a pesar de esto ella no lo recuerda, en ese momento decide poner lo que era antes su música favorita y le da una copa de vino. Pero con todo esto ella sigue sin recordar nada, entonces él entra en desesperación y la agarra contra la pared, la asfixia con sus manos y la golpea hasta matarla. ¡Desgraciado! Sí, ¿qué demonios acaba de suceder? Después de hacerlo le quita toda la ropa y se la lleva a una especie de ataúd o algo así. Y en ese momento también llega su madre y le da una libreta para que describa lo que pasó con ella, ya que al parecer lo han estado haciendo por mucho tiempo. ¡Horror! Pero bien, ahora conocemos el estudio de Victoria, que está lleno de máquinas y cosas así. En ese momento recibe una llamada telepática. Él le dice que la libreta que está usando para saber qué es lo que pasa no será suficiente para curar a su hijo. Lo que tiene que hacer es verlo con sus ojos o grabarlo para ver qué es lo que pasa realmente. Así que crea otro cuerpo desde cero y comenzamos como si fuera la primera escena de esta película. Y como siempre ella no recuerda nada y despierta más confundida que tu ex. Así que Spencer se pone un poco agitado y empieza a gritar. Ahora se viene sobre su música favorita. Pero como siempre ella no recuerda nada. Bueno, lo intentamos. Trata de salir como si supiera que algo le pasará. Y pues sí, él lo termina agarrando y matándola como siempre. Sí. Estás enfermo Bruce Wayne. Ahora vemos como Spencer conoció a esa mujer. Hace un tiempo atrás cuando él caminaba por las montañas. Ve como este hombre deja a esta mujer en medio de la nada. Él trata de ayudarla porque vive demasiado cerca. Así que ella se presenta como Ashley. Le dice que como no tiene a nadie y es el único desconocido en que puede confiar. Decide ir a su casa porque además no hay nada de autos. Después tienen una conversación demasiado incómoda. Ya que Spencer no tiene tanta experiencia con las mujeres. Pero bien, continuamos con la actualidad. Donde Spencer le dice a su madre que es demasiado falsa. Y que quiere a una mujer más realista para realizar sus actos impunes. Y su madre lo consiente diciéndole que mejorará con el tiempo. Como sea, ahora habla otra vez con este hombre para recibir un consejo. Pero este le dice que su hijo ya no tiene solución. La verdad, las cosas como son. En ese momento a la madre se le ocurre la gran idea de no hacerlo tan rápido. Y que esta vez se tome un poco más de tiempo para conocerlo. Así que por esto, después de crearla, va donde su hijo para decirle. Hijo, de vez en cuando es bueno la abstinencia. Así que no te quiero ver fuera de tu cuarto, ¿oíste? Perfectamente claro y entendido. Y gracias a esto, no le queda más que mirar detrás de la puerta. Qué raro debe sentirse estar en su lugar. Pero también nos damos cuenta que él es un excelente dibujante. Aunque sus obras son demasiado raras. Uno de esos días, cuando caminaba por el campo así bien tranquilo. Nota que a una de sus nuevas vecinas se le caen los bultos. Y se queda parado para ver qué es lo que pasa. Pero ella le dice, me ayudarás o te quedarás parado. Así que se acerca a conversar un poco. Se conocen un poco más. Y la conocemos a ella como Marisa. Y como nota que él tiene mucho tiempo libre. Le invita a pasar con la excusa de las cajitas. Ya que tiene la casa sola. Rico. Pero no se emocione porque al final no pasa nada. La noche siguiente Marisa va a visitar a Victoria. Y le deja algunos bocadillos. Como agradecimiento por la ayuda de Spencer. Carajo, así todo el mundo ayudaría ¿no? Pues sí wey, no mames. Pero en ese momento su mamá se empincha tanto que le termina regañando. Ya saben, por su enfermedad y que no tiene que ver a nadie afuera. En los días siguientes, ella se esfuerza cada vez más. Para que el clon parezca cada vez más real. Y esto es sencillo. Porque nada más tiene que recordar su pasado. Uno de esos días, Spencer va a visitar a Marisa. Para devolverle su plato de aquella vez. Y también aprovecha la situación para regalarle un dibujo bien bonito de ella. Entonces Marisa le hace saber que tiene talento. Y que si es posible, podría hacerle el dibujo de su tatuaje que le adquiere aquí en el cuello. Pero es ahí cuando Spencer se le viene a la cabeza. Cuello para estrangular. Pero al final se abstiene y no hace nada. Ay, qué susto. Una vez que llega a casa y era como de esperarse. Su mamá lo regaña por estar socializando con esa mujer. Y le recuerda que en cualquier momento, él la podría hacer daño. Así que no te encariñes con ella perro. Como sea, volvemos al pasado. Donde Ashley conoce la casa de Spencer. Y con la excusa de ir al baño, se mete algunas líneas. Sí, ella es una chica mala. Porque encuentra una botella de vino y le ofrece a Spencer para que beban juntos. Y así también pone en su música favorita. Y como dice que su madre se tardará un buen de tiempo. Ella se le insinúa para ir a su cuarto. Pero bueno, otra vez volvemos a la actualidad. Donde la mamá de Spen le dice a la clon que le gusta las artes. Y que cuando se conozcan, haga todo lo posible para llevarse súper bien. Ya que además, él es un buen sujeto. No sé qué dijo, pero miente. Pero una vez que se conocen y ponen su música favorita. Esta todavía no hace mucho efecto que digamos. Después de eso, ella se impresiona por sus obras de arte. Porque además de ella, él dibujó a muchas personas. Pero así de rápido, todo se pone turbio. Porque encuentra los dibujos perturbadores de su muerte en él. Y así una vez más, ella termina muriendo. Luego de ese intento fallido, Spen le dice a su mamá. Que aunque se siente un poco atrapado en esa burbuja de aire. Esta vez fue un poco diferente. Porque ya saben, hubo un progreso en el experimento. Eso fue todo un éxito para mí. Después nos enteramos que esta doctora junto a todo su equipo. Trabajaba en la clonación de órganos en su hospital. Pero a medida de que su hijo empeoraba. Ella decidió clonar personas sin la autorización de su sociedad. Y si alguna vez se enteran de esto, ella ya valió madres. En fin, ya al día siguiente Marisa va a visitar a la casa de Spen. Spenser, aquí se conocen un poco más. Hablan sobre la vida y lo que les espera en el futuro. Pero en ese momento Spenser se da cuenta que hay un mechón de pelo de la clon. Y para que no lo descubran, lo oculta. Mientras que ella no se da cuenta. Aprovecha esto para invitar a Spenser a una exposición de arte. Ya saben, por todo eso de sus dibujos y su talento. Es así como volvemos al pasado. Donde ella también se impresiona con el arte. Y le dice, soy muy fan. Y después pareciera que se viene la acción. Pero Spenser entra en desesperación. Y la termina matando de la misma manera que a sus clones. Siendo así su primer asesinato. Después de haber matado un montón de clones. Su mamá se convence a sí misma que esta vez sí funcionará. Solo necesita un poco más de tiempo para que se conozcan. Y así comienzan otra vez con este círculo vicioso. Donde ella hace todo lo posible para que ella recuerde de su pasado. Y así se vuelva más humana. Y también le cuenta una que otra historia de Spenser. Por otro lado vemos que al final. Spenser aceptó para ir a la exposición de arte. Pero aquí nos centramos que él solamente estudió hasta sexto grado del colegio. Porque cuando jugaba con sus compañeros así bien tranquilo. En una de esas decide empujar a su compañera. Para así poder ganar. Pero ella terminó muriendo a los dos días. Y es por esto que al final él nunca volvió al colegio. Esa es una historia de origen brutal. Después Melissa le cuenta que uno de sus tíos es dueño de esa galería. Y al mostrarle el dibujo que le hizo. Le gustó tanto que decidió ponerla en la galería. Y le dice que él tiene un buen futuro en el arte. Pero bien, ahora le dejan la puerta de su casa. Diciendo que saldrán más seguido y se despide. Pero también nota algo raro porque hay una chica en su casa. Una vez que entra su mamá se empincha tanto. Que lo regaña por estar saliendo con personas. Y otra vez le repite que él está enfermo. Dios, que señora más irritante. ¿Sí o no? Aunque todo esto es escuchado por Ashley. Quien se acuerda por medio de los sueños. Todo lo que le pasó a sus demás clones. Así que al día siguiente le cuenta todo esto a la doctora. Para ver qué es lo que pasa. Porque además ella está un poco confundida. Pero también empieza a sospechar por qué no recuerda nada. Y por qué no le dejan salir de esa casa. Sospechoso, ¿no les parece? Después de esa situación. Ve a con su marido para contarle todo lo que pasó. Pero él le dice que es imposible que recuerde de su pasado. Porque ella solo es un clon. Pero no señores. Porque ella se está volviendo más humana que nunca. Por toda esa duda que le invadía la mente. Ella decide ir al cuarto de Spencer. Para así confirmar que todo lo que le pasó en sus sueños era real. Y es ahí cuando ve el cuaderno de dibujos de Spencer. Y se lo lleva para investigar más. Después de todo esto. Spencer habla con su mamá. Para decirle que no quiere seguir con todo esto. Que quiere intentar algo con Marisa. Y que confía en él porque cambiará. Él no matará a más personas por su bien. Pero su mamá le dice. Estás enfermo Bruce Wayne. Y que nunca cambiará. Y que su destino es estar solo. Uy sí, este es demasiado cruel para venir de una madre. Al día siguiente Melissa va a la casa de Spencer para buscarlo. Pero aquí solo se encuentra con su mamá y la clon. Quienes tienen alguna conversación de Spencer. Pero ella nota algo muy raro. Y decide sacarle una foto. Por la noche recibe una llamada de su colega. Para enterarse de que tiene que entregar un informe de todo lo que hizo hasta ahora. Y sobre el proyecto nuevo. Ya saben, eso de los clones. Y bueno, al final decide ir. Pero sin antes dejar encerrada al clon. Pero una vez que llega al lugar. Su hijo le dice que su libro de dibujos desapareció. Y al parecer el clon ya sabe toda la verdad. Y por si fuera poco Melissa investigó a la mujer. Y se da cuenta que ella es una criminal. Por la noche Melissa va a la casa de Spencer. Para pedirle una explicación. Porque además Ashley es buscada por la policía. Pero en ese momento Spencer entra en desesperación. Y no sabe qué hacer. Le dice que él estaba dispuesto a cambiar por ella. Esto no tenía que llegar tan lejos. Y empieza a ahorcarla hasta la muerte. Pero por suerte ella consigue golpearlo. Y llamar a la policía. ¡Qué bien! Pero la agarra. Y ahora sí la va a matar. ¡Qué mal! Por otro lado el clon se entera de todo esto. Y lucha para salir de ese cuarto. Y justo cuando está por escapar. Ve como Spencer mata a Melissa de una forma brutal. Acabando así con la única persona que le podía cambiar la vida. ¡Eres un grandísimo estúpido! Pero no hay tiempo de nada. Porque llega su mamá de Spencer. Y ella se oculta aquí. En ese momento se le explota la cabeza. Porque se entera de toda la verdad. De que ella todo este tiempo solamente era un clon. Y seguramente ahora solo quiere venganza. Por otro lado la madre de Spencer le da un putazo por no hacerle caso. Pero él le reclama a su madre por todo lo que pasó. Después de eso Spencer se da cuenta que la clon desapareció. Y le dice a su mamá que no se preocupe. Que él se inculpará por todo lo que pasó a la policía. E idean un plan para desaparecer los cuerpos. Pero aquí se encuentra con Ashley. Quien está bien empinchada y la va a matar. Porque después de todo recuerda cuantas veces murió. Y el sufrimiento que conlleva todo esto. Pero la madre solo se queda impresionada por lo que logró. Y así de la nada recibe un putazo. ¡Bien hecho! Y justo ese momento llega Spencer para desquitarse. Pero como ella es una mujer empoderadísima. Le da en sus amiguitos y termina escapando. Una vez afuera él se siente desorientado. Pero recibe un tremendo headshot. Y así finalmente ser asesinado de la misma forma que él lo hacía. Y después llega la policía y vemos que la madre de Spencer todavía estaba con vida. Pero después de un tiempo vemos que la madre de Spencer decidió clonar a su propio hijo. Jugando a ser Dios. ¡Esta perra está loca! Fin. Bueno gente gánster. Esto ha sido todo. Esto ha sido Corpies para todos ustedes. Y si quieres que haga el resumen de una película en específico. No te olvides de hacérmelo conocer en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado mucho este video. Y si así fue no te olvides suscribirte a mi canal. Y activar la campanita para no perderte de futuros videos. Perfectamente claro y entendido. Y activar la campanita para no perderte de futuros videos.